Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida Y andale, andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores? ¿Para qué quieres amores? ¿Para qué quieres amores? ¿Para qué quieres amores? Correspondele a mi amor Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida Y andale, andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores? Que tengas dueño Chaparrita todas las noches Es el sueño y andale, andale Correspondele a mi amor